Mi vida es un asco. Tara, no empieces a autocompadecerte, ¿vale? No sirve de nada. ¿Por qué dejo los trabajos? Porque te cuesta tener la boca cerrada. ¿Quién te ha preguntado? ¿Qué tal, Suki? Hay noches mejores. Bueno, si hay algo que pueda hacer para que mejore. ¿Qué tal, Suki? ¿Qué tal, Suki? Creo que tienes razón. ¿Te lo puedes creer? ¿Un vampiro aquí en Montan? Llevo esperando esto desde que salieron de la tauda hace un par de años. Buenas tardes. Dígame, ¿qué le apetecería tomar? ¿Tenéis aquí sangre sintética embotellada? Pues no, lo siento muchísimo. Sam la encargó el año pasado, pero nadie la pidió y acabó pasándose de fecha. Eres nuestro primer... ¡Vampiro! Parece que se me nota. Lo he sabido en cuanto has entrado. No me puedo creer que nadie más se haya percatado. ¿Él sí? No te preocupes por Sam, me es majo. Y apoya la enmienda de los derechos de los vampiros. ¿Qué progresista? Bueno... ¿Quieres otra cosa? ¿Debe haber? La verdad es que no. Pero tráeme una copa de vino tinto y tendré una razón para estar aquí. Vale. No importa la razón. Me alegro de que estés aquí. No le haga caso a Suki, señor. Está como una puta cabra. Iré a por el vino. Me llamo Mag, Ratney. Y esta es mi mujer, Denise. ¿Qué tal? Encantado.